Buenas noches, mi nombre es María Antonieta, represento Venezuela. Buenas noches, mi nombre es Marisa Pineda y represento el país de Venezuela. Buenas noches, señoras y señores, mi nombre es Marisol Alfonso y represento a Caracas, Venezuela. Buenas noches, mi nombre es Marisa Sayalero y vengo de Caracas. Buenas noches, mi nombre es Silvia Martínez y vengo de Caracas, Venezuela. Buenas noches, mi nombre es Silvia Martínez y vengo de Caracas, Venezuela. Amigos del Universo, soy Bárbara Palazzo de Trujillo, Venezuela. Amigos, soy Inés María Calero y represento el estado de Nueva Asparta, Venezuela. Yahaira Vera Rondán, Caracas, Venezuela. 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 I'm studying industrial engineering, speak three languages and I'm involved in environmental causes. I am Andreina Good. Miss Venezuela. Buenas noches, my name is Jacqueline Rodriguez. I come from Miranda, Venezuela. Hola, buenos días. My name is Carolina Isaac and I represent a beautiful natural treasure, Venezuela. Buenas noches, México. Visit the universe. My name is Mika Chulina. I come from Aragua, Venezuela. Hola, amigos del Universo. My name is Minolka Mercado y I'm from Caracas, Venezuela. From Zulia, Venezuela. From Zulia, Venezuela. The land of the love song. My name is Delisa Floral. Hola, amigos del Universo. My name is Alicia Machado. I come from the gateway of South America, Venezuela. Bienvenidos. My name is Mariela Bencomo and I come from the top of South America, Venezuela. Venezuela. Urushka Ramirez. Venezuela. Carolina Indriago. Venezuela. 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 Cynthia Landry Zamora, Venezuela. Venezuela. La Karina Añez, Nike, Miss Venezuela. Monica Spear, 20, Miss Venezuela. Monica Spear, 20, Miss Venezuela. Nick Cavina, 23, Venezuela. Ligio 90, 21, Venezuela. Diana Mendoza, 22. Venezuela. Estefanía Fernández, 18, Venezuela. Estefanía Fernández, 18, Venezuela. Marielisa Gibson, 21, Venezuela. Marielisa Gibson, 21, Venezuela. Vanessa González, 25 años, Venezuela. Irene Ser, Venezuela. 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 María Ángel Villasmil, Venezuela. Luisette Materán, Venezuela.